Hola, buenas noches, Javier, encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Ha sido bastante polémico el hecho de que el alcalde de Zaragoza haya decidido optar por colgar la bandera del arco iris en el balcón del ayuntamiento. Bueno, el problema, Javier, es que a Jorge, que ya hace muchos años lo conozco, la verdad, yo creo que, bueno, más o menos, conozco bastante bien su perfil, su forma de pensar. Pero claro, Jorge no solamente gobierna él, gobierna en una coalición, ¿sabes? Entonces, en ese momento, el ayuntamiento es una coalición de Partido Popular y Ciudadanos. En concreto, el área de mujer, de juventud y de igualdad lo lleva María Antoñanzas, que es de Ciudadanos, no es del Partido Popular. Con esto no quiero decir que el alcalde no tenga ninguna responsabilidad, pero es indudable que antes que ponerte a discutir por el socio de gobierno, bueno, pues haces algún tipo de apaño. Yo he podido hablar con algún concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y realmente dicen o justifican en que no era una bandera de tipo oficial que, de alguna forma, bueno, pues burlaría lo que sería la orden del Supremo, la prohibición del Supremo, pero, y entonces sería como una especie de banderola. Con ese concepto de banderola, bueno, pues al final dicen que están dentro de la ley, se han informado jurídicamente que, para no tener ningún problema en este sentido, y aseguran que están dentro de los parámetros legales. También es verdad que hubo una denuncia para poderlo evitar, pero el juez consideró que se habían producido efectos de forma, una asociación de abogados cristianos, que consideraba el juez que se habían producido unos efectos de forma y no entro a valorar la posibilidad de hacer una cautelar para evitarlo. Pero insiste, ya digo, que es un gobierno de coalición, no solamente del Partido Popular. O sea que, vamos, que no era una bandera, sino una banderola para conmemorar el Día del Orgullo Gay. Entonces yo te pregunto, ¿el Día de la Madre ponen una banderola conmemorativa de las madres? ¿O el Día del Síndrome de Down ponen una banderola conmemorativa para apoyar esa campaña? Esa es la cuestión. Mira, a mí el término banderola es el término que me ha dado exactamente un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Exactamente para decir que no es una bandera, para decir que no es como, bueno, como algo oficial, ¿no? Que es una especie de banderola con una especie de reconocimiento y que, desde luego, la responsabilidad es del departamento que dirige esta concejala de Ciudadanos, María Antoñanzas. Esta es un poco, digamos, la escapatoria ante una situación que a mí, personalmente, si me preguntas, Javier, yo creo que es un error, porque no es que represente, no representa precisamente la libertad, que se lo digan precisamente a los de Ciudadanos lo que representó el año pasado para ellos esta bandera, ¿no? Esta es una utilización partidaria. Es una utilización partidaria de unas reivindicaciones que, además, yo creo que en España no existe ningún problema, ni de tipo legal, ni de tipo, es decir, que no hay una discriminación en ese sentido para, en fin, poder tener que estar continuamente haciendo hincapié una y otra vez. Yo creo que es una utilización política bastante lamentable. Y lo peor es que si entras en ello como para ganarte o ganar el cariño de un sector, primero, a nivel de votos, a nivel electoral, yo creo que no lo vas a conseguir, es decir, que no por eso vas a tener más respaldo electoral para formaciones que se puedan considerar de centro-derecha, ni para Ciudadanos ni para el Partido Popular. Y, en segundo lugar, desde el sector de la izquierda, tampoco te lo van a agradecer. O sea, que es que realmente es una situación. Y, además, bueno, pues estás de alguna forma comprometiendo porque estás en el límite de un tema legal, de un tema jurídico, que, bueno, no queda bien. Yo creo que no ha sido un acierto, mucho menos. Bueno, yo creo, Fernando, que aquí lo que pasa es que se tiene menos respeto por una decisión judicial que miedo a que vengan a llamarnos homófobos desde algunos círculos. Por supuesto. Efectivamente, tienes toda la razón, Javier. El miedo o los complejos están ahí de una forma tremenda, ¿no? Están instalados. Bueno, aparte, oye, el Partido Popular, que tiene sus cosas, y, bueno, hemos estado viendo unas batallas impresionantes que se ha librado en el Congreso Cayetana Álvarez de Toreo, ¿verdad? Y yo creo que han sido dignas de elogio. Pero, bueno, pero tiene un ADN, y ese ADN, bueno, pues está ahí, ¿no? Y yo creo que es difícil quitárselo de momento. Y ese ADN se multiplica o se agranda, pues si estás en coalición con un partido como Ciudadanos, que en este momento tampoco sabemos muy bien dónde está, porque desde luego ya parece que tampoco forma parte de lo que puede ser el centro-derecha, ¿no? Más bien hay que ubicarlo en una socialdemocracia o algo parecido, ¿no? Oye, y cuéntanos, porque en la banderola estaban todos los grupos políticos, salvo Vox y Podemos. ¿Qué es lo que han argumentado para no acompañarles en la fiesta? Bueno, en Vox lo tiene muy claro. O sea, en Vox ahí no lo van a pillar en ese tipo de situaciones. Y yo creo que Podemos, con este ayuntamiento, no quiere saber absolutamente nada. Está en una situación de absoluto, en fin, no quiere ningún tipo de acto que pueda ser de alguna manera a través de Partido Popular y Ciudadanos. Lo que es el Podemos en Zaragoza, el grupo municipal de Zaragoza en común, está absolutamente, bueno, enfrentado total, ¿no? Yo creo que no han digerido el haber perdido las elecciones, que las han perdido, yo creo, con bastante claridad. La mayoría es, bueno, la mayoría, nunca ha habido mayorías de una gran actitud, pero la mayoría es bastante consolidada. Y bueno, pues no están ni mucho menos para participar en ningún acto que lleve como organización, o que lleve como, en fin, que vaya por delante Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Y en el caso de Vox, la verdad es que Vox lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo. O sea, apoya al equipo de gobierno, porque sin los votos de Vox y sin el apoyo de Vox no podría existir ese gobierno Partido Popular y Ciudadanos, pero desde luego no los van a encontrar en este tipo de situaciones que desde luego para Vox no son mucho menos presentables. Está claro. Don Fernando Sancho, director de la Ocho Televisión de Zaragoza, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues gracias a vosotros y a ti especialmente, Javier. Hasta una próxima. Hasta una próxima ocasión. Gracias.